Mami Mami Se tarda en prender Se tarda en prender Mami, espérate Dale un besito a los nenes De mi parte Un abrazo Dile que los amos Hechos Justin me dijo Acá no se ha despedido todavía Justin Acá no se ha despedido todavía Me dice Justin Hoy es una hora menos Yo te pones cuatro patas en el piso Jalte Joniel Mira donde los prendí Jalte 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 Jalte